hola hola bueno pues vídeo muy rápido porque no tengo tiempo y todo lo que pide de tiempo de grabar no lo tengo de tiempo de correr al mejor medio kilómetro un kilómetro más así que está venga salida de martes tiene que salir ayer por la noche pero ya digo mira me espero mañana y puedo hacer un poco más de distancia porque por la noche puedo hacer cuestas pero no puedo hacer tampoco muchas cosas no puedo meter en montaña y vamos a a salir por la mañana que también el tengo limitado el tiempo lo tengo limitado unas dos horas ahora da para lo que daba 20k más o menos y si grabó casi y eso así que ya está tenemos el chovió ayer no mucho aquí nos tiene un poco castigados como estamos en la población de barcelona cerca de la ciudad pues estamos más castigados digamos de lo normal y tenemos por el río más o menos ya va saliendo agüita así que todo va bien de momento todo va bien de momento todo va bien vamos tirando vamos tirando al puente seguimos en los 20k por ahí andaremos 20k no a tiempo mucho más saludo hay que este móvil tiene una estabilización malísima o sea no tiene podemos resumirlo en eso no tiene bueno pues el río sigue estando escasillo un poco mejor un poco mejor pero escasillo es que aquí en esta zona están todo el día liados bueno algo mejor tiene esta parte está más hay más oxígeno en el agua que el otro día que os acordáis tiene más oxigenación el agua un poquito más está el agua un poquito más limpia hay algo más de de entrada de agua nueva y bueno no es que sea para tirar cohetes pero bueno sí que ha bajado el agua fijaros que aquí está un poco hay charquetes ha bajado un poco más llena cuando yo bajo un poquito más con algo más de agua cuando llovió pero vamos que sólo nos ha llovido un día y un ratito y flojo sea fatal 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 bueno aquí tenemos un poco más de más trocito más tramo de río mira cómo está todo el bando bueno pues vamos en 40 minutos llevamos ya lo coger motor referencia son casi 8 cas 786 a 506 vamos que es un ritmo ligerito ligerito no fuerte pero ligerito ligerito animado para que y ya está yo para grabar y se me olvida que voy con prisa así que dejo la grabación de que me pare se me olvida la que la prisa venga continuamos por caminito que he llevado hoy y yo creo que más o menos lo gastaré 5 membrillos 1 de arrancada y 4 digamos para el camino para hacer unos 20k más o menos 175 ml es aquí de isotónica y 175 ml es aquí del otro vale es decir hoy llevo como llevo mochila llevo dos botellas llevo normalmente llevo 320 330 ml es en total que es una isotónica un poco aflojada y hoy llevo la misma proporción de isotónica pero en vez de para 320 llevo esa isotónica sólo para 175 llevo los 24 gramos de isotónica para 175 ml es decir va más cargada pero llevo el agua es una digamos es una versión un poco superior mira aquí las manos son perros ella conozco todas las huellas estos son perros pues que iba a decir es una versión un poco mejorada de lo que es ir solo con isotónica y los membrillos vale la isotónica te vale para todo como agua y digamos y chute no y entonces cuando vas con dos botellas pues mejora un poquito además es más rápido no tengo que estar sacando la botella de atrás del bolsillo tú aquí sólo tienes que chupar le mete el sorbito bar súper regulado vale es mejor y si lo quieres mejorar lógicamente tendrás que meter ya un sólido pero sea para más distancia para 20 no es necesario pero para más distancia pues si ya pueden meter un trocito de sándwich pequeñito muy pequeñito de mermelada en membrillo de lo que sea la mantequilla de lo que quieras vale o para estar energético turrón pues un trozo de barrita con eso ya lo mejor haríamos un poco vale pero eso ya para para 30 para 30 o más cosas y ya 25 o 27 con desnivel que te entretiene al final más cosas bueno hemos acabado 509 aquí una hora 49 veintiún cada 100 metros 200 si te admira hemos hemos cumplido la maratón la maratón si la media maratón justita vale 250 positivos más o menos no sé si era 51 49 por ahí andamos vale lo que bien vamos a pararlo guardar no vamos a tener mediciones especiales porque como no tenemos pulso no llevo pulso veis llevo la gomita esta y no no llevo no llevo el pulso activado vale en muñeca así que para pregunta igual sensación normal flojo normal flojo no no normal fuerte si fuera estar normal flojo yo me muero ya normal fuerte vale han salido 509 pero más o menos hubiera tocado 5 10 5 11 le ha apretado esta extra digo yo lo diré en el vídeo está le metí un poco aquí abajo porque digo vamos a ver si bajando los 5 10 y le apretado un poco a tres y pico no sé decirte para sacar eso que tú le metes fuerte y en un momento recupera el segundo vamos si lo recuperas y claro si tú cuenta que con que veas a 330 de 330 si tú vas sacando la media 55 5 10 lo que sea tú le estás bajando 90 segundos me entendés o sea estás bajando como como sería como si tuviera 90 kilómetros un segundo o sea entonces qué pasa que muy rápido en sólo un kilómetro que tú lo apretes a 3 30 por ejemplo claro estás ganando sí como si tuvieras 90 kilómetros quitarle un segundo entonces claro en un kilómetro pues las quitado dos segundos más o menos bueno no sé ahora la explicación pero bueno es así o sea la diferencia a mayor diferencial bueno los segundos de media los baja disparado vale bueno ya lo explico luego en el ordenador que tendré más tiempo o no pequeño pero bueno he perdido 67 segundos 66 segundos en la subida fuerte de unos 75 80 positivos la última subida fuerte ahí ya siempre pierde en media y perdió unos seis segundos 506 y he llegado arriba a 5 12 y luego digo bueno no digo no vamos a apretar de mucho a reventar llevo de hecho una cápsula de cafeína aquí reservada por si la metía pero luego digo no no hay que intentar ahorrarse todas las cápsulas que puedas y no no la he metido o sea voy sin nada sin cafeína y y qué iba a decir y bueno eso digo voy a apretarle en la parte ya navajada no hay un poco una subida que tengo aquí última digo bueno pues digo voy a apretar como un normal fuerte sin reventar sin mucho entonces de hecho estaba haciendo los tramos planos a 435 440 en los planos vale que es razonable si le das vidilla vas a 420 por ahí o más rápido no pero 420 más o menos dándole vidilla ya los tramos planos y y le he dado eso un poquito menos para no para que la sensación sea esa luego lo miraré en el estraba en el estraba no en el excel a ver cómo estamos yo creo que habrá ido un segundillo más rápido de nivel un segundillo de nivel quizá la haya sacado pero no lo sé es difícil esto nunca es exacto esto que no llevas un montón de sesiones no puedes decir realmente ha subido de nivel vale porque es eso está tú lo miras y dice mira el el rpd que le digo yo el nivel de corredor de 431 lo tendría el otro día 430 si hoy por ejemplo me sale que lo calcula a 430 a 429 dice vale pero bueno hay que dejarlo que pase una o dos sesiones más y volver a comprobarlo entonces si tú ves que realmente varias porque las sensaciones son un poco equivocadas a veces no tú puedes decir ha ido normal fuerte pero a lo mejor ha sido fuertecillo ya casi fuerte no entonces por eso esto de el nivel de sensación de apriete es un poco relativo entonces hay que dar la oportunidad de varias de varias sesiones bueno ya lo explico luego ya explico luego un poco las condiciones en las que he ido hoy venga hasta luego esto no ha quedado del todo ahora está más o menos plano que el soporte es un rollo de papel sabéis porque los trípodes me quedan demasiado altos el trípode me queda demasiado demasiado alto y si lo pongo abajo queda demasiado abajo no bueno pues venga comentamos que ya ni me acuerdo porque han pasado estamos a jueves y grabé los dos o tres primeras tomas la grabé el martes fue un entreno de 21 kilómetros más o menos 248 positivos que estaba en duda digo 50 por ahí andamos 248 positivos y una hora cuarenta y nueve vale y vamos a repasar como quedó no hay pulso en muñeca o sea no hay pulso vale bueno pues salió eso la sesión a 5.09 pero apretando un poco en la parte final aquello que os comenté en en la toma de que grabe con el móvil es decir que sería un 5.11 5.10 5.11 más o menos sería un ritmo normal fuerte vale y ya está los pasos por kilómetro que el otro día bueno a veces no no he pasado por los pasos por kilómetro por si queréis ver un poco toma ya 6 subida y bajada pues a veces puede haber más de nivel o bueno si más del nivel del que marca no por tú ves aquí cuatro y a lo mejor había un poquito para arriba un poquito para abajo y al final se quedó en cuatro pero bueno más o menos para que veáis un poco saliendo un nivel ligero 4.56 5.29 4.22 5.12 aquí veis hay un poco de bajada que ayuda mucho 5.12 4.58 bueno ahí se ve un poco más o menos la idea vale las subidas más fuertes pues ves te vas a 7 aquí hay unos 80 positivos lo que pasa es que si hay un poco de bajada pues pues no salen los 80 pero si que hay un trozo y bueno pues eso a 7.06 bueno 4.40 5.09 y un poquito el apretoncillo al final que bueno pilló un trozo a 3.44 vale pues eso eso es lo que tenemos tema nivel de corredor os acordáis que la última vez lo calculemos como a 4.30 vale con este entrego 23.345 y bueno pues aquí hay que poner vamos a cambiarlo así tenemos la parte esta antigua para compararnos un poco ritmo normal fuerte aquí sería un ritmo normal fuerte igual más o menos ritmo normal fuerte y las pulsaciones hay que subirlas aquí al 82% vale para que nos busque a cuánto teníamos que sacar el entreno y a ver que lo tengo aquí me han salido a 5 vamos a poner 5.11 21 kilómetros 248 vale pues le ponemos aquí los 21 y los 248 positivos vale y nos sale que teníamos que haber ido para hacer lo mismo que este aquí eran 5.16 porque había más de nivel vale había algunas cuestas extras y aquí no están vale entonces me dice que para ir al mismo rango cardíaco sería un 82% de media que es normal fuerte o ahí vivo 21 kilómetros y unos 250 positivos tenía que haber ido a 5.10 bueno como yo he ido a 5.09 os acordáis que he dicho 5.09 pero en realidad sería 5.10 5.11 si quito el apretoncillo final para que no sea una sensación de tan fuerte pues bueno más o menos estamos manteniendo el nivel 4.30 a 18 de montaña lo estamos manteniendo o sea que correcto nos podemos dar por satisfechos de que el nivel sigue vale el nivel sigue ponerme aquí sigue estando igual no hemos variado porque ya digo si tú en la parte final apretas extra mucho digamos entonces ya no puedes compararte bien ¿me entendéis? ya no te puedes comparar bien porque estamos apretando más de la cuenta para estamos comparando un entreno normal fuerte con otro que es normal fuerte si le metemos fuerte o extremo ya estamos jugando estamos trucando ¿no? trucando ya no soy una medición real y como dije hace falta muchos entrenos muchos entrenos varias semanas para que tú vayas realmente comparando y pudiendo decir vale vale realmente estoy aquí este es el nivel que tengo ¿vale? y luego lógicamente la distancia tiene que ser parecida si nos vamos a bueno espérate que he puesto bueno eran 260 metros que no estaban pero bueno eso no va a variar nada 21,26 sí igual a 5,10 ¿qué iba a decir? bueno eso que hacen falta varias semanas para tenerlo muy claro ¿vale? más otras cosas condiciones con las que se salió no se salió en condiciones buenas que eso también lo iba a comentar si tú por ejemplo esto fuera una carrera de competir una media de montaña con más de nivel en fin todo para competirla yo por ejemplo la noche anterior me había costado la una la una y pico ¿vale? entonces que ahora como es el martes estoy a jueves pues eso que me había costado tarde había estado haciendo pesas me había hecho no me acuerdo que había hecho ese día de pesas pero bueno que estuve haciendo pesas hasta digamos antes de acostarme entonces te quedas un poco vacío de glucógeno en general un poco el cuerpo se queda un poco vacío me parece que comí un plátano pequeño o medio plátano para acabar y ya a dormir ¿vale? me refiero que tú no no tomas nada para recuperar el glucógeno ni no tomas hidratos de carbono la cena además por ejemplo yo las hago de una ensalada para intentar no engordarme por una ensalada que no tiene nada de hidratos nada de hidratos ensalada con tofu y ya está entonces eso no tiene no tiene hidratos tiene tomate tiene lechuga tiene vinagre tiene un poco de aceite eso sí pero el aceite de hecho procuro no tomármelo es decir se queda abajo en el bol ¿sabes? se queda abajo no hago venga me bebo el aceite unas calorías ahí extras ¿no? y entonces eso que que no vamos con las condiciones de una competición para una competición la cena anterior nunca va a ser ensalada porque aparte tiene fibra y luego te hace que vayas al baño al día siguiente ¿me entiendes? todo el rollo entonces no puedes cogerte una ensalada para cenar ¿vale? tienes que cogerte un plato de pasta con cuidado no pasarte muchos gramos pero un platito de pasta ¿vale? con un poco de proteína también pues tortilla francesa o algo así que sea en mi caso ¿no? que no como carne algo así ligerito o atún el que coja atún algo ligero ¿vale? que no sea muy limpio más o menos ¿vale? y que tenga un poco de hidratos no muchos pero que tenga y lógicamente no nos acostamos a la una y nos levantamos a las siete y algo que me levanto y entonces no va a ser igual ¿no? y luego el desayuno pues bueno yo sí que hay el desayuno me parece que había cogido la típica pan de paillés con mantequilla y fructosa y zumo naranja cogido lo típico pero bueno mejor puedes coger si quieres que sea un poco más potente pues una papilla de carga ¿no? que lleva avena o ¿vale? cereales y es un poco más potente ¿vale? se podría pues haber cogido eso y luego por ejemplo el entreno se puede hacer pues lógicamente si quieres rendir más pues con pastillas de cafeína con geles quiero decir que todo esto se hace porque entrenamos y no nos gusta meternos pues mucha porquería ¿no? pues por ejemplo llevo una cápsula de cafeína y no la gasté ya lo dije la llevé la dejé sí la llevé en la mochila y ahí se quedó por ahí estará hecha polvo porque dije bueno pues ya está para sacar este nivel normal fuerte tal y cual iba bien no iba muy apagado porque digo hostia si me veo muy apagado pues me cojo una cápsula porque te anima un poquito a acabar el entreno ¿no? pero no fue el caso pues más o menos tiremos pues ya está ¿y qué más? entonces lo que quiero enseñaros que esto sí que está interesante para que conozcáis un poco el tema es cómo se plantea por ejemplo una vez que sabes que el corredor tiene por ejemplo nivel 4.30 ¿vale? actualmente 4.30 imaginemos que dices yo ahora pues mira he hecho un entreno medio maratón pero quiero hacer un entreno de maratón ¿vale? ¿cómo lo saco? o sea que es lo que yo por ejemplo a un corredor yo le pongo pues mira tienes que hacer tantos kilómetros ¿no? a tal ritmo y te di que salir a tal ritmo con tanto nivel tanta distancia un ritmo parecido lógicamente parecido nunca va a ser exacto bueno pues ¿cómo se hace? pues el Excel este que lo creé yo tiene sus fórmulas ahí complicadillas lo que tiene de bueno es que tú le puedes crear el entreno para que luego el corredor sepa cómo tiene que apretar y las pulsaciones medias que tiene que llevar además y todo entonces si nosotros por ejemplo tenemos nivel 4.30 ¿de acuerdo? y hemos hecho entreno normal fuerte cuando tú por ejemplo dices voy a hacer 42 por ejemplo con mil positivos que sería una cosa que yo por aquí la puedo sacar porque puedes decir 2.000 pero es que 2.000 yo por aquí cerca no puedo sacar 42.000 si no me voy al Monsen si voy al Monsen sí pero aquí no entonces pues no voy a conseguir ese circuito así que vamos a poner un entreno cómodo que sería al 76% ¿vale? el rango cardíaco significaría que yo en vez de 146 que hubiera llevado de pulsaciones medias en este último entreno que ya digo que no la medí pues tengo que ir a 135 fijaros que son 11 pulsaciones menos o sea hay que aflojar bastante echar bastante el freno ¿vale? para hacerlo a un ritmo flojo ¿vale? aquí esto lo cambiamos vamos a quitar esto para que se entienda es un ritmo flojo y es un circuito de drive ¿vale? entonces tenemos aquí al Kilian bueno pues ¿qué ritmo tenemos que sacar? pues 6.30 es decir que tenemos que bajar pues fijaros de 21k con muy poquitos positivos a 5.10 la misma persona cuando le planteas una maratón con pocos positivos con mil la tiene que sacar a 6.30 si va suave si va digamos para hacer volumen si ya está bastante acostumbrado a hacer los 42 si está bastante acostumbrado a hacerlos en entreno cada semana más o menos los va sacando entonces ya le puedes apretar este ritmo se lo puedes apretar entre el 78% ¿vale? que ya fijaros que ya la bajó de segundo ya lo tiene que sacar los 42.000 positivos a 6.20 y ya hemos subido 4 pulsaciones más de trabajo son 4 a 26 de entreno ¿vale? pero si la persona lo tiene muy por la mano muy por la mano realmente está maneja bien los 42 entonces le pones ritmo normal el 80% que es el ritmo normal le pides 142 pulsaciones de media y te baja todavía más segundos a 6.10 ¿vale? ¿de acuerdo? aquí tenéis pues eso hay un poco el kit de la cuestión ¿no? no es lo mismo hacerlo flojo que lo repito a 6.30 que hacerlo normal que es a 6.10 y si lo hiciera extremo extremo ya sería competición a muerte más o menos esto sería aproximadamente 84 porque hay positivos si no sería un 85 86 pero como hay positivos por medio también se alarga un poco el tiempo a 5.50 ¿no? o sea 42.000 se sacarían a 5.50 ¿vale? eso sería para una persona que va a reventar ahí a darlo todo y tal yo esto lo tengo hecho a 5.42 si no me digo 5.42 por ahí en mi récord pues no me he liado me he liado me he liado a 5.08 tengo el el 3.43 brutos 3.37 42.300 con 900 son positivos pues para mí aquí tenía medido 870 positivo creo que tengo 2 es que creo que tengo 2 2 días de así de tiempo bueno no sé si era este o era otro yo diría que eran 870 positivos bueno aquí tengo 900 positivos a lo mejor había correcciones de Strava yo no sé si se había vuelto a corregir o algo con las que sí sí pues es este porque lo hice con esas con esas bueno pues nada 5.08 lo tengo o sea que los 5.42 nada 5.08 todavía mejor en 42.900 870 exactamente 42.870 mi récord lo tengo en a 5.42 o algo así de media vale es decir que yo ahora esto seguramente no lo sería capaz pero en su momento más joven sí que lo podía sacar vale pues ya está ahí está dicho y si por ejemplo vamos a poner ritmo 78 que es bueno manejándolo y le ponemos que la persona saque unos 30k vale y le vamos a poner unos 700 positivos vale porque sea porque en 30k ya es más difícil de buscarlos también pues bueno a 6 veis 5.59 a 6 lo tiene que sacar vale pues ahí ahí tenéis un poco pues las ideas entonces yo si por ejemplo otro día digo ah pues venga voy a sacar voy a ponerme aquí porque si no solo estáis viendo el número ese si imagina que yo otro día digo bueno pues tengo que sacar voy a hacer en vez de 21 me voy a ir alargando voy a subir el volumen voy a subir la distancia y tal voy a sacar tirada de 34 km que 34 es una distancia buena que más o menos tengo circuito para hacerla bien 34 no me acuerdo los positivos que salen no me acuerdo bueno 600 pueden salir algo así 34 600 pues mira la tengo que sacar a 5.54 vale ahí lo veis para hacer un entreno yo imagínate que por ejemplo el sábado digo venga voy a entrenar 34.600 pues tengo que sacar a 5.54 y vigilar un poco la media de pulsación si quiero pues tengo 39 la media 3 horas 21 34.600 3 horas 21 ese sería el objetivo para sacar un entreno no ligero fuerte no conservador tampoco pero uno de ir haciendo de ir haciendo en 78 es un ritmo normal flojo normal flojo porque digamos que tú podrías decir voy a ritmo normal pero como tienes que reservar un poco porque son 34 km pues tienes que aflojar un poco ese poco que afloja es el normal flojo vale entonces que es eso no es lo mismo ir el mismo ritmo que vas a pedir para ir normal a hacer 6K que el ritmo para ir normal hace 42K vale pues las sensaciones de ir normal pero en realidad la velocidad que llevas es menor vale aunque tú lo ves normal porque tienes que aguantar 42 km entonces tú dices no, no esto es lo normal para 42 de acuerdo que decimos cuando nos vamos ya a 50-60 decimos ritmo ultra que es súper bajo a 132 pulsaciones cosas así que sería de media que es cuando tú por ejemplo esto lo pones a 74 por ejemplo 74 de rango cardíaco ves 74 ves 132 pulsaciones de media ves entonces es eso por ejemplo imagínate 50K lleva un entreno grande y 1200 positivos más o menos 1300 que es lo que se puede pillar por aquí porque por aquí más de eso no se pilla 50.300 pues a 7 harías a 132 pulsaciones 5 horas 50 de entreno que es bastante bastante razonable 6 horas más o menos de tirada larga 50.300 a 7 el kilómetro a 7 el kilómetro vale bueno pues eso ahí tenemos la referencia siempre para saber pues cuando nos planteamos un entreno más grande no reventar no decir salgo y salgo a lo mismo que cuando voy a hacer media para todo pues no sales bastante más lento es pues como dos minutos más lento como dos minutos más lento vale y luego otra cosilla por si alguno quiere tener una idea así calculo cuenta la vieja vale cada vez que tú aumentas positivos unos 100 positivos en un entreno voy a poner un ejemplo tú haces 21 cash 200 positivos vale 21 cash 200 positivos me lo invento a 6 vale si tú haces 21 cash en vez de 200 le metes 300 positivos hemos subado 100 ¿no? pues le tienes que quitar o sea le tienes que poner 10 segundos más ¿vale? 10 segundos más entonces tú irías en vez de a 6 a 6,10 ¿vale? imagínate que esos 21k en vez de 300 dices no lo voy a hacer de 500 positivos ¿vale? 21k 500 pues le tienes que meter pues imagínate si 200 era 6 ¿vale? 300 es a 6,10 400 es a 6,20 y 500 ¿no? a 6,30 ¿vale? ahí podéis tener una noción cuando sin Excel y sin cálculos matemáticos que cuando tú digas bueno tengo que hacer un entreno voy a meterle desnivel ¿cuánto es lo normal que tengo que sacar? pues cada 100 positivos que tú incrementes ese ese desnivel ¿no? 100 positivos en ese entreno comparado a cuando lo haces más plano le pone 10 segundos más lento extras que en realidad son unos 8 ¿vale? pero con 8 es más complicado de estar aquí calculando son unos 8 ¿vale? pero aproximadamente 10 o sea tú cada vez que digas 100 positivos más atrasas 10 segundos la media y ya está sencillo o dices estoy haciendo 800 positivos y solo voy a hacer 400 pues le metes 40 segundos más rápido la media que vas a poder correr ¿vale? o sea va a poder ir 40 segundos más rápido es bastante ¿vale? ¿de acuerdo? pues venga ya está a ver si esta noche puedo entrenar o es jueves a ver si puedo entrenar por la noche porque ahora voy a ver si me lío con limpiar hierba limpiar hierba luego va a llover así que no puedo hacerlo en mojado tengo que hacerlo en seco entonces a ver si me pongo aquí a quitar hierba con un condenado como se dice y con un poseso y hago el entrenamiento cruzado además esta mañana ya he hecho pesas o sea hice anoche he hecho esta mañana que eso es lo que no se debe hacer para luego entrenar ya lo sabéis pero como va a ser un entreno en principio serie de cuestas no va a ser muy largo pues ya me cuela ¿vale? me vale eso si no me iría esta tarde que tendré un hueco dentro de una hora más o menos tendré un poquillo de hueco y dentro de una hora podría decir me voy y entreno pero no haría no quitaría hierba ¿me entendéis? entonces al final si quieres ir ganando un poco de aquí haciendo faena tienes que conformarte y decir bueno pues entreno a la noche y menos en vez de hacer 20k por la tarde pues hago 8 o 9k por la noche y ya está ¿vale? un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo